Darle la palabra al embajador de Venezuela, esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la revolución bolivariana, y, sobre todo, su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Los pueblos del mundo necesitan la pronta recuperación de Chávez para que vuelva a ocupar su puesto de combate y conseguir entre todos un mundo más justo. Le damos la palabra al embajador de Venezuela. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes, en estos momentos, nos están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado, ya han escuchado la nueva figura de la ultraizquierda, Yolanda Díaz, una comunista cuyo ídolo era el señor Hugo Chávez y de la cual presumía de su gestión. Después de matar de hambre a Venezuela, de arruinar a Venezuela, de convertirla en una narcodictadura, pues esta mujer hace un discurso y se siente orgullosísimo de Hugo Chávez. Por lo tanto, si hay alguien que vaya a votar a esta señora, que sepa que está votando a una comunista que está de acuerdo con la gestión de Chávez Maduro en Venezuela. O sea, ¿cuál es el modelo que propone esta tipa? El modelo de Venezuela, traerlo a España. Y no se oculta. Entonces, que mucha gente se siente engañada. Hombre, por favor, yo creo que ya también tienen que hacer una labor la gente que vota, una pequeña labor de investigación para saber quién es quién. Y Yolanda Díaz no representa a nada nuevo, sino a la misma basura ideológica que siempre ha representado al comunismo. El comunismo, amigos, que es responsable de más de 100 millones de muertes. Pues ese representa Yolanda Díaz, que crea, pues eso, se puede vestir de Chanel. Puede cambiar la cara y maquillarse y parecer pasar de ser Doña Rogelia a ser British Woman. Pero, amigos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Hoy tenemos que hablar también de muchísimas cosas, amigos, y una de las cosas que quiero hablarles es de este vídeo sensacional, María Jesús Montero, diciendo las siguientes barbaridades. ¿Qué barbaridades dice? Pues, bueno, más o menos que las pensiones las trajo el señor Felipe González, que los hospitales, la sanidad pública la trajo Felipe González, y que la educación pública también la trajo Felipe González. Y la tipa, además, hay que escucharla, se regodea diciendo que que diga lo contrario es una ignorante. Vamos a escucharla. Si ustedes tienen el desparpajo de decir que la sanidad pública gratuita, la educación para todos, la dependencia, sistema público de pensiones, es una conquista franquista, pues, dígame usted, evidentemente, cuál es la credibilidad que tiene su formación política, porque le quiero recordar que la sanidad y la educación pública fueron impulsadas con gobiernos de Felipe González, señorías, pido respeto, por favor. Es que ya directamente no sé si es ignorancia, señoría. Que yo no sé si ya es ignorancia. Efectivamente, no sé si usted es una ignorante, o directamente nos mea a todos los españoles y dice que está lloviendo, porque, amigos, al Partido Socialista, cada vez que dice una mentira, como le sale bien en los medios de comunicación, pues tira para adelante. Vamos a recordar a esta señora. Siete de los mejores hospitales que hay ahora mismo en España los hizo Franco. De diez, siete son los mejores. El sistema de pensiones. Hay que decir que en 1939 se hace el sistema de vejez. Y ahí empieza el inicio del sistema de pensiones. Hubo en origen en 1808 otro, pero ahí empieza el sistema de reparto actual, que es la base de la seguridad social. No lo hace Felipe González. Qué película nos está contando. Y que luego que la educación pública, que la crea Felipe González, por favor. Es que no había escuelas públicas. Si es que ya hablamos de la ley de Moyano en el siglo XIX, pero no había escuelas públicas cuando Franco. No había universidades públicas cuando Franco. Lo único que ha hecho el Partido Socialista, eso es verdad, es destruir la educación. Señora Montero, eso es verdad. Lo han destruido a drede. Porque ustedes quieren ignorantes para que se crean falacias como esta. Borregos que sean fácilmente manejables. Esa es la realidad. Y hoy, amigos, tenemos un programón que no se pueden perder. Tenemos un programón donde vamos a hablar de Donald Trump. Atención, de esa cacería que va contra el expresidente de los Estados Unidos. El fiscal es demócrata. El juez es demócrata. El jurado es demócrata. Y todo esto alineado con la presencia de Josh Soros. No se lo pierdan. También hablaremos de la última hora de la guerra de Ucrania. Porque después de la caída de Badmuth está la llave, la llave prácticamente en la última batalla que se va a hacer, la llave del Donbass. ¿Lo conseguirá Rusia o no lo conseguirá? Y hablaremos también de cómo la UEFA, atención, cómo la UEFA empieza a investigar el fútbol de Barcelona y no descartan graves, graves sanciones. Porque para la UEFA esto no ha prescrito. Y como siempre les digo, ¿me acompañan a esta gran rebelión? Pues si me acompañan, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará Carlos Cuesta, que nos va a hablar de la corrupción del Partido Socialista. Y de esa posible demanda de los Cobos a Marlaska con nosotros. También estará este mala José Antonio Vera junto a Fernando Martínez Dalmau. Y nuestro colombiano de cabecera, el señor Pablo Victoria. Un programón, amigos, que no se lo pueden perder. Recordarles que nos pueden ver en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Youtube, en Youtube, en Distrito TV. Ahí nos pueden ver. Desde aquí un fuerte abrazo a Mary Carmen y a todos los guerreros de la resistencia. También, amigos, nos pueden seguir en... Hay que dar un saludo a los nuevos televidentes que nos están viendo desde Galicia, desde Murcia, desde Guadalajara. Bueno, por supuesto, nos pueden ver en Sevilla, en Zaragoza, en las Islas Canarias, en Huesca y aquí en Madrid, que ya nos están viendo. Decirles que si ustedes no nos pueden ver por TDT, porque no llegamos a todos los sitios, nos pueden ver a través de nuestra aplicación. ¿Y cómo pueden tener la aplicación? Pues se van a la tienda de su teléfono móvil o de su tablet, se la bajan. Si tienen un Smart TV, exactamente igual. Y si no tienen Smart TV, pues comprense un Fight TV Stick, que es compatible con Xiaomi, Amazon y Google y ahí lo pueden hacer. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden seguir a través de Roku. Y vamos a empezar, y vamos a empezar. Y hoy, amigos, tengo que hacer un homenaje a los periodistas de verdad. Hoy tengo que hacer un homenaje a esos periodistas que dieron la vida por la verdad y por el periodismo. Y esos periodistas que dieron la vida por la verdad y por el periodismo pueden ser de izquierdas o de derechas. Pero también tengo que criticar a esos periodistas garbanceros que se venden por un plato de lentejas a partidos políticos. Y eso le lleva a un sectarismo inexplicable y sobre todo a romper el compromiso que tienen con sus oyentes o con sus lectores. Y uno ya está harto. Si quieren tener periodistas garbanceros, pues lógicamente vayan a escuchar a esos periodistas que reciben su pienso. Le dan como a los pollos, les dan, que les dan esos granitos de maíz. Y ellos por cuatro granitos de maíz se venden. Y uno ya está harto. Aquí nos podemos equivocar o no nos podemos equivocar. O podemos fallar las noticias. Pero lo que nunca vamos a hacer es darles noticias al dictado de ningún partido político. Porque aquí nuestro compromiso es con la patria, nuestro compromiso es con la sociedad civil. Y nuestro compromiso es con esos empresarios y trabajadores que se levantan todos los días a las seis de la mañana para levantar esta gran nación que es España. Y en este país hay un ministro, amigos, que se está llevando todas las tortas. Porque es el ministro de los escándalos. Es el ministro de la indignidad. Estamos hablando del señor Marlaska. Y todo el mundo ya se pregunta, ¿por qué Marlaska sigue siendo el ministro del interior? Y mucha gente ya empieza a responder. Porque al parecer sabe oscuros secretos de Pedro Sánchez. Y Sánchez no le puede echar. Otros decían que es que le venía muy bien a Pedro Sánchez. Yo creo que es que Marlaska ya no puede más. O sea, un ministro que ha sido un inútil, literal. Nos han invadido Ceuta. Nos han invadido las Islas Canarias. Se saltan la valla como quieren y donde quieren. Han destrozado la Guardia Civil. Tratan fatal a la policía. ¿Se acuerdan del escándalo de Ábalos y Delsia? Ahí estaba Marlaska, cómo no. ¿Se acuerdan cuando atacaron la manifestación del orgullo gay a los de Ciudadanos? Ahí estaba Marlaska con un informe que no se sabía de dónde se había sacado. ¿Que había que investigar a los medios de comunicación o a la gente subversiva en las redes sociales? Pues ahí estaba Marlaska, mandando un general. ¿Que está el Tito Berni? Pues ahí estaba el ministerio de Marlaska dándole contratos a Tito Berni. ¿Que la Guardia Civil de nuevo está en boca de todos por culpa de la corrupción, de la presunta corrupción de su directora general? Pues ahí está Marlaska. Si es Marlaska que cuece todas las salsas, amigos. Entonces, ¿por qué Sánchez no lo echa? ¿Por qué Sánchez a un tipo que es una auténtica calamidad? ¿Cómo Marlaska no le echa del gobierno? Ya todo el mundo, y ha habido una diputada del Partido Popular, habla de qué sabe Marlaska que hace que Sánchez no le eche. Y son muchas las preguntas, porque estamos hablando de que Marlaska sabe perfectamente lo que había en el teléfono de Sánchez. Es evidente, amigos. Es evidente. Si ya esa información ha llegado al CNI, a Marlaska le ha llegado. ¿Y qué había en el teléfono de Sánchez? ¿Qué tenía que ver Sánchez con Marruecos? ¿Qué relaciones ocultas tiene Sánchez con Marruecos? ¿Qué acuerdos tiene Sánchez con la ultraizquierda y con los separatistas que no se pueda confesar? Amigos, ¿qué hay detrás de Sánchez? ¿Qué hay detrás del Africa Center? ¿De los negocios de Begoña Gómez con las ONGs? ¿Con los empresarios de Marruecos? ¿Qué es lo que hay? Es que es increíble, amigos. Es que aquí ha llegado todo, a tal grado, a tal grado ha llegado todo de podredumbre, que es que las cloacas rebosan, rebosan. Y este señor que está en imagen y Marlaska son dos tipos donde disfrutan la podredumbre de las cloacas. Tanto uno como otro. Hablaban de que Sánchez tenía cogido a Marlaska por, supuestamente, sus encuentros en la sauna del suegro. Bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que Marlaska tiene cogido a Sánchez. Porque Sánchez puede poner a otro pipiolo igual que le va a hacer las mismas cosas o peor. Ya lo hemos visto con el ministro de Exterior, de Salvares, o con quien sea. Que pone ahí un torcebotas de tercera y va a seguir las directrices de Sánchez. Que hay que acercar a los presos de ETA, que hay que liberarlos. Lo haría exactamente igual. Pero Marlaska sabe que su imagen pública ya está destruida. Y lo único que le queda es seguir siendo ministro. Porque cuando Marlaska deje ese ministro, ¿va a volver a ser juez? ¿A ustedes creen que Marlaska puede juzgar a alguien con algún criterio de parcialidad? Bueno, yo lo pongo en duda. Voy a ponerle, le van a poner los compañeros a la parte de aquí. No, aquí, la parte de aquí. Pues ahí lo tienen. Porque quiero leerle cómo la cultura awoke, la cultura progre, está destruyendo el medio ambiente. Los incendios provocados, no sólo por gente que hace incendios directamente, sino por las mismas administraciones que toman medidas que hacen que se produzca la tormenta perfecta, yo creo que ya tienen determinados o solución. Nos dicen los miembros de la cultura awoke, despoblación, que lo que España hacía está despoblada. Y por otro lado dicen que no hay que tener hijos porque los hijos contaminan. Y dicen la gente del campo, ahí lo tienen. Dicen, ya, pero imitamos los incendios. Si tenemos hijos, si hay gente en el campo, pues podemos imitar a los incendios. Luego te vienen Belarra y Garzón. Dicen, no tengas vacas. Y directamente te llaman asesino. Pero, dice el ganadero, yo con las vacas limpio el monte. Por otro lado te viene ya el político, este es un político con la chapita 20-30, y te habla de que no limpies el monte o te multo. Y el pobre agricultor, galareo, le dice, pero oiga, ¿qué me está contando? Pero claro, luego llega el monte, y como ven ustedes, se quema. Y luego te vienen con la historieta del cambio climático. Que es increíble, amigos, que nos toman por tontos, nos toman por imbéciles. Los incendios que se están produciendo en el campo son provocados directamente por las políticas asesinas y genocidas, desde el punto de vista ecológico, de las administraciones públicas. Y sobre todo por esa agenda 20-30, que es una aberración con la cual tenemos que acabar. Y recuerden, que no les engañen los políticos ni los periodistas garbanceros, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar, en esta semana de Semana Santa. Y sobre todo para contar las cosas de todo lo que está pasando, de toda la actualidad política y de los temas más escabrosos, pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien, ¿cómo estáis? Carlos, una Semana Santa que nos lleva a muchos, muchos, digamos, asuntos escabrosos para el gobierno. El primero de todo que quiero preguntarte es sobre las declaraciones que hizo precisamente Libertad Digital, Ana Belén Vázquez, que decía, Sánchez tiene pánico de cesar a Marlaska por todo lo que pueda saber del PSOE y del gobierno. Bueno, Carlos, ¿qué es ese pánico que insinuaba la señora Ana Belén Vázquez sobre Sánchez? ¿Y qué puede saber Marlaska que le mantiene ahí en el cargo, pase lo que pase? O sea, le pillan directamente asesinando a alguien, que Dios no lo quiera, y señor Marlaska sigue siendo ministro del Interior. Vamos a ver, aquí hay una historia que comienza hace mucho tiempo, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que en el matrimonio extraño que se ha montado con proletarras, comunistas, golpistas, separatistas, Pedro Sánchez, hay un componente de todos ellos que realmente no era favorable a Marrocos, sino que era favorable a Argelia por la cuestión del Sahara. Es muy raro verle a Pedro Sánchez que desafíe los deseos de estos grupos, más bien está totalmente sometido a ellos. Pero es verdad que en esta ocasión ha entregado el Sahara a Marrocos y ha desafiado todo lo que le estaban diciendo el resto de partidos. ¿Por qué? Claro, y esa es la gran pregunta. Cuando no lo ha hecho nunca, ¿por qué lo hace con esta cuestión? Y ahí voy al inicio de esta historia. Bueno, su mujer, Goya Gómez, hace mucho tiempo que está en relaciones con determinados países por el Africa Center donde estaba, que supuestamente ya lo ha abandonado, por las relaciones del máster que tiene en la Complutense, que es Intertitulación Universitaria, le han concedido la codirección de un máster y de hecho le han concedido la dirección de una cátedra, y todo ello va ligado a todo el tema de captación de dinero para ONGs y trabajo en países, por ejemplo, como Marruecos. Bueno, a raíz de ahí, Begoña Gómez empieza a tener, a través del Africa Center y de este tipo de cuestiones en las cuales ella está metida, en la Complutense empieza a tener contactos con determinados empresarios marroquíes. Esto no es una cuestión por demostrar, yo ya lo he publicado y de hecho aparece porque de hecho en la propia página web del Africa Center apareció el acuerdo que se firmaba en su época con una entidad marroquí que engloba a 20.000 grandes directivos, AP de Maroc. Ese acuerdo se hizo y además se calificó en aquel momento como un acuerdo estratégico para ellos. ¿Quién lo comandó? Begoña Gómez. A partir de ahí ya sí que empieza la parte de especulación y qué es lo que ha ocurrido. Pero los primeros que insinuaron que el móvil de Pedro Sánchez había sido infectado con Pegasus, que se había penetrado, que se había hackeado con Pegasus, fueron directamente desde el gobierno y apuntaron a Marruecos como responsable de ese espionaje del móvil. Fueron ellos, no fuimos nosotros. Marruecos tenía el programa, parece que lo tenía. ¿Habría sido posible? Habría sido posible. Marruecos está en una escalada de tensión con España, obviamente. Nosotros nos hemos plegado a Marruecos, obviamente. ¿Coincide todo con las fechas que rodean precisamente ese hackeo del móvil? Sí. Entonces no es tan extraño pensar, y de hecho hay determinadas fuentes que lo afirman así, que tiene que ver el cambio de postura. La relajación de la defensa de Ceuta y Melilla por parte de España como lo que son y lo único que pueden ser que es España. La relajación de los intereses españoles en la protección de las fronteras, porque les hemos dado 302 millones de euros a los gendarmes marroquíes para que sean ellos los que protegen unas fronteras que no reconocen, porque en esas fronteras obviamente está el territorio de Ceuta y Melilla, que son españoles. Hemos pasado a regalarles el Sáhara, incluso regalándoles una expectativa de derecho de explotación sobre los yacimientos submarinos de las abuelas de Canarias, donde hay un auténtico dineral en materiales que en estos momentos son necesarios para todo el tema de energías renovables. Es decir, clarísimamente hemos bajado el perfil de defensa de España frente a Marruecos. Y coincide justo con la fecha en la cual al presidente del Gobierno le entra en el móvil, y repito, fue el propio Gobierno el que apuntó una posible autoría a Marruecos. Si unimos las dos líneas o las dos noticias y los negocios de Begoña Gómez o las alianzas de Begoña Gómez con empresarios marroquíes, resulta que dejaron un rastro que no es admisible, lo digo en hipótesis, y resulta que esa información pasó por el móvil de Pedro Sánchez, pues una hipótesis que sería más que creíble sería el hecho de que Pedro Sánchez efectivamente esté cazado. ¿Quién podría tener esa información? Bueno, pues si nos vamos de nuevo a la noticia, el móvil de Begoña Gómez desapareció, fue robado, el móvil de Pedro Sánchez fue infectado y hackeado, y exactamente igual ocurrió con otros dos móviles, el de Margarita Robles, ministra de Defensa, y el de Marlaska. El responsable de haber investigado esto, evidentemente, habría sido Marlaska y en la parte de CNI habría sido Margarita Robles. Pero ya hemos visto que el propio Marlaska se unió en presiones para quitar y descabezar a la persona que había puesto Margarita Robles al frente del CNI. Es decir, la persona que podría estar al cabo de la calle de lo que ha ocurrido con el móvil presidencial podría ser Marlaska. Eso es lo que vino más o menos a insinuar Ana Belén Vázquez, que es una tesis que efectivamente, claro que nos faltan eslabones por confirmar. Hay otros que, repito, que ya están publicados y a mí no me ha puesto nadie una querella. Pero hay eslabones que faltan por confirmar. El pequeño problema que tenemos es que sobre esos eslabones se la ha pedido el presidente del gobierno que dé explicaciones parlamentarias y se ha negado, 100%, se ha negado todas las veces que se la han pedido. Es decir, realmente esa opacidad apuntaría a que efectivamente la tesis no suena descabellada. Carlos, vamos a seguir porque lógicamente estamos en una auténtica guerra entre la ultraizquierda. Sabemos que Sumar está peleado con Podemos y eso podría llevar a una ruptura en tres grandes partidos dentro de la izquierda. Quiero que me comentes esta noticia. Dice que la estrategia de Díaz es matar a Pedro Sánchez a besos, pero lentamente. ¿Por qué hais titulado así? ¿Por qué decís que la señora Díaz quiere matar, acabar directamente con Pedro Sánchez? ¿Hay algo detrás que no se paga la gente? Vamos a ver, aquí lo que realmente ocurre, y yo tengo la sensación, es que Pedro Sánchez empieza a descontar que ya está muerto. Por tanto, besos le puedes dar y matarlo, terminas de matar, efectivamente con esa especie de cariño. Pero yo tengo la sensación de que él está preparando una especie de herencia. Él ha descabezado por completo su partido, se ha cargado a toda persona que podía tener algún tipo de aspiración dentro del partido, porque ha sido literalmente una especie de eliminador de todo aquello que le podía hacer la competencia. Y a partir de ahí ha tenido que buscar fuera. Yolanda Díaz fue una persona designada por Pablo Iglesias, pero Yolanda Díaz, desde el primer día, que yo creo que tiene todavía más hambre de balón de lo que puede tener Pablo Iglesias, o ahí y ahí andan, directamente se le ofreció para traicionar a su marca original, que es Podemos. Y a partir de ahí empezó este extraño baile en el que efectivamente ella no deja de hacer la pelota a Pedro Sánchez, por decirlo de una manera llana, pero que efectivamente a lo que aspira es a sucederlos a todos ellos, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Lo que sí que tiene y no es a besos es una encomienda de matar a Pablo Iglesias. Y esa, ya te digo Jesús Ángel, no es de matarlo a besos. O sea, Pedro Sánchez le ha garantizado una herencia siempre y cuando ella efectivamente vaya contra Podemos y elimine a Podemos. Si ella se lo cree o no se lo cree, el que se crea eso, el Partido Socialista, no va a permitir que Yolanda Díaz herede. No lo va a permitir. Por mucho que lo quiera hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, si pierde estas próximas elecciones, pues será como todos los presidentes que se convierten en expresidentes. Un jarrón chino y se acabó. ¿Ha dejado mucho legado? Sí, pero no es el suyo. El legado destrozo realmente lo sentó y lo lanzó y lo impulsó ya un señor llamado Rodríguez Zapatero. Entonces, en el momento en el que Yolanda Díaz vea pasar este tiempo, que vaya pensando que lo mismo que ella traicionada a Podemos, que no dude que el PSOE la traicionara a ella. Carlos, bueno, estas últimas semanas hemos visto claramente la sentencia del Tribunal Supremo, en la cual Pérez de los Cobos tiene que ser restaurado a su puesto. Y después de esta sentencia, al señor Marlaska le ha sentado muy mal y ha empezado a hacer insinuaciones sobre Pérez de los Cobos, sobre todo con el caso Kichen. La noticia que quiero que me comentes es la siguiente. Pérez de los Cobos baraja a querellase contra Marlaska por acusarle de corrupción sin pruebas. Pérez de los Cobos tendría base jurídica, Carlos, para demandar o querellase contra Marlaska por esas insinuaciones que están haciendo sobre él. Y la siguiente pregunta, sobrevenida sobre esta, es si hay que ir, o el señor Pérez de los Cobos irá también a por Marlaska por un presunto delito de prevaricación. Vamos a ver, por el tema del impacto en la propia fama, en el prestigio, es decir, por difamación, por injurias, por calumnias, en este caso llegaríamos incluso al tipo de calumnia, porque le estaría imputando un delito, porque Kichen evidentemente tenía una buena reta y la delitos. Yo creo que claro que Pérez de los Cobos puede ir. Todos hemos identificado que esas frases se referían a un intento de salpicar con porquería a Pérez de los Cobos por lo que se hizo en Kichen. Bueno, o tiene pruebas, o tiene una excepción veritatis y puede demostrar que efectivamente Pérez de los Cobos estaba ahí. Yo he escrito muchísimo sobre el caso Kichen y no he escrito ni una sola línea de Pérez de los Cobos porque nunca jamás me apareció ni la más mínima insinuación sobre que Pérez de los Cobos estuviera ahí. Lo digo literalmente. Y yo pasé cuatro meses, cinco meses investigando ese asunto. Entonces, bueno, oye, si Marlaska lo sabe, tendrá que saberlo, decirlo de verdad y demostrarlo. Porque como le pongan una querella va a tener que demostrarlo. Y como no lo pueda demostrar, claro que tiene base Pérez de los Cobos para ir contra él. Porque efectivamente lo habría denigrado, lo habría difamado y además con imputación de un delito. Y por lo tanto estaríamos hablando potencialmente de una calumnia. Entonces, claro que tiene base para ir. Por el tema de prevaricación, yo lo veo más complicado. El otro caso lo veo mucho más fácil. No porque no se haya prevaricado, que es obvio que se ha prevaricado. Sino porque yo tengo la sensación de que saltaría posiblemente a tipos superiores. Y a través de este otro juicio podría reclamarlo Pérez de los Cobos con más garantía de éxito. Porque es verdad que la alteración o el impacto en el honor de Pérez de los Cobos es obvio. Además se ha hecho con publicidad a través de los medios. El tema de prevaricación es una cuestión que en materia jurisprudencial es compleja de conseguir una condena. Bastante compleja. Pero sin embargo por el tema de honor y por el tema de que le ha calumniado, yo creo que tiene vías abiertas para ir contra Marlaska clarísimamente. Vamos a cambiar de temas y vamos a tus temas preferidos. Sobre todo en la comunidad valenciana. Que sabemos que ha sido uno de los periodistas que ha denunciado más ese caso, el caso azul. Dice la siguiente noticia que habla del dato final que implica a Chimo Pus y a compromirse la trama corrupta del caso azul. ¿En qué sentido estaría directamente implicado Chimo Pus y Compromís en esta trama? O presuntamente estarían implicados que harían que el gobierno actual de la Generalidad tuviera que estallar por los aires si estuviéramos en un país serio. Porque a esta gente la verdad que aguantan el bombardeo de todos los casos de corrupción como aguantó Malta en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, Compromís tiene formado gobierno y tiene alianza con el Partido Socialista de Chimo Pus en la comunidad valenciana. Y a fecha de hora, con ramificaciones procedentes de algunas de las personas que estaban en la trama azul, se han seguido realizando contratos. Y eso lo van a tener que explicar los dos, PSOE y Compromís. En el caso de Chimo Pus, la implicación no solamente viene por ahí, sino que viene de un hecho todavía más directo y más rotundo. Las primarias, antes de que ganara las primarias Chimo Pus, unas primarias iniciales en aquella época, entre los años 2007, 2008, 2009, se presentó Chimo Pus y perdió. Pero los gastos de campaña suyos, y de hecho ya se ha presentado oficialmente, por ejemplo, pruebas como algunas camisetas, como cartelería, como las imágenes, la marca que se le creó, etcétera, fueron pagados por empresas de la trama azul. Es más, en aquellas primarias se presentaba él contra otro candidato. El otro candidato no tuvo respaldo de esta gente. Y las empresas de la trama azul decidieron que respaldaban, pagándole parte de los gastos de campaña, a Chimo Pus. ¿Cuál era la cercanía de Chimo Pus para que optaran por él? Esa es una cuestión a la cual va a tener que responder él. Pero desde luego hay una cosa que ya está incorporada al sumario. Y es que efectivamente gastos de campaña, de lo que él hizo y de la campaña suya en primarias, no fueron asumidos por su equipo de campaña, sino por empresas que estaban relacionadas con la trama azul. Y hay que recordar que la trama azul, según la propia Guardia Civil, tenía un pagador final en muchísimas ocasiones que era una empresa pública llamada Cuamer. Con lo cual saltaríamos, lo digo porque la presidencia y la responsabilidad máxima, porque estaba dentro de un ministerio, era de Cristina Narbona. Cristina Narbona no está imputada, Chimo Pus tampoco está imputado, pero Chimo Pus, por ejemplo, sí tiene un hermano que está imputado por las subvenciones concedidas por él mismo. Es otro caso, pero efectivamente a lo que tú estás preguntando, cuidado porque Chimo Pus tiene un panorama judicial un tanto inestable. Y ya por último, la última que quiero que me comentes es ese caso de corrupción que hay sacado en Libertad Digital, que habla del señor Page. Y la pregunta que tenemos que hacer a todos es ¿por qué Page intenta tapar que el mayor escándalo de corrupción de toda España ha saltado en Castilla-La Mancha? ¿Qué es lo que ha pasado en Castilla-La Mancha que Page trata de tapar a toda costa y que según denunciaste se está hablando de 1.200 millones de euros con informes presuntamente falsos y luego con daños anexos a una serie de agricultores de otros 300 millones de euros, que sería un caso de corrupción muy superior al de los seres? Vamos a ver. Estamos hablando de una denuncia planteada por 3.000 personas afectadas, agricultores, regantes, etcétera, que de pronto, en un momento dado, hace ya tiempo, se dan cuenta de que los requisitos que se les imponen para poder absorber agua empiezan a dispararse. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ha ido corriendo la linde, la marca, en la cual se establece qué territorio está más protegido y cuál no. Bueno, ¿por qué habrían corrido entre distintas cuencas? ¿Por qué habrían corrido esa linde? Bueno, pues la corrieron porque esa mayor protección implicaba un mayor riego de fondos de la Unión Europea. ¿Qué ocurría? Que a medida que ibas incrementando la protección tanto de los ríos como de las aguas subterráneas, lo que ocurría es que los requisitos de los agricultores, ganaderos, regantes, etcétera, se disparaban. Bueno, por eso, precisamente, se suponía que llegaba dinero a la Unión Europea. ¿Qué están diciendo los 3.000 regantes, los 3.000 agricultores? Oiga, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque a nosotros esto nos acaba produciendo un perjuicio de 300 millones de euros. Por lo tanto, esas ayudas, a mí, no me han compensado el exceso de protección. A partir de ahí, se ha empezado a investigar. ¿Y qué ha parecido? Bueno, pues que, por ejemplo, para bajar la presión de determinadas cuencas, se decía, vamos a comprar pozos. Y de esa manera, con esos pozos de agua, nosotros controlamos el agua y bajamos la presión. Bueno, hasta que el 80, 80 y pico por ciento de los pozos que se han comprado estaban secos. Es decir, ¿cómo bajar la presión de agua si no hay agua? Una gran pregunta para Expediente X. A partir de ahí, se ponían unos caudalímetros. Bueno, pues se ha ido a comprobar cuál era el precio de los caudalímetros y el precio real con respecto al coste con el que se pagaron con dinero público para utilizarlos en este plan de control de las aguas era con un sobrecoste del 1.100%. ¿Quién se ha llevado el dinero? Esto es lo que se está denunciando. Y aquí lo que llama muchísimo la atención es la carrera hacia el vacío que ha emprendido Emiliano García Paja, acusando a todo el mundo de estar en una confabulación. Oiga, déjese de historias. Déjese de historias y de los datos. ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿Dónde han ido los 1.200 millones? ¿Dónde se ha quedado? ¿Se ha compensado a los agricultores o no? ¿Los componentes que se compraron? ¿Tenían sobreprecio o no tenían sobreprecio? ¿Se han hecho chapuzas como meter pozos secos? ¿Sí o no? ¿Dónde está el dinero de todo esto? Que es la gran pregunta. Pero bueno, yo entiendo que él está nervioso, porque estamos hablando de un caso de 1.200 millones. Y fíjate tú cómo acabó todo el tema de los ERE con 679. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos pronto y recibe un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, chicos. Y amigos, vamos un anuncio y volvemos muy rápido. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com Amigos, Alexandra de V, la auténtica moda española, que te sientes orgulloso de ser español. No dejen de visitar su página. Vamos a continuar porque, atención, hemos hablado que Pedro Sánchez no se va a ir del Moncloa así por las buenas. Y tiene varios planes. Los iremos analizando a lo largo del programa. Uno de ellos es la nacionalización masiva de hispanoamericanos. Y dirán ustedes, ¿cómo ha sido esto? Pues, hombre, utilizando la ley de memoria histórica. Exactamente. Más de 400.000 hispanoamericanos se van a nacionalizar y van a entrar como parte del censo de las próximas elecciones. En las del 28 de mayo, pues seguramente, que no son 400.000, son un poquito menos. Pero las generales van a entrar de lleno. En unas elecciones donde el voto va a estar bastante, bastante igualado, atención que 400.000 personas pueden ser muy determinantes. Y sobre todo, si las repartes en esas 35 provincias, que es donde se gana o se pierde las elecciones. En esas provincias de 3 y 5 escaños. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, los nietos reciben recién nacionalizados, los republicanos exiliados, los votantes sorpresas del 28M y las generales. Dice, el pasado octubre se aprobó en el Congreso de Diputados la ley de memoria democrática. Un día después entraba en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se habría así una nueva posibilidad de que ciudadanos con raíces españolas, cuyas familias abandonaron el país durante la guerra civil y los años posteriores a la contienda bélica pudieran acceder a la nacionalidad española. La ley abre tres posibilidades. La primera, a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originalmente españoles. Y que como consecuencia de haber sufrido exilio, por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Y dice la segunda, a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978. En realidad es que mientras Sánchez, amigos, prepara su presunto pucherazo, pues se siguen nacionalizando. Atención que los consulados y embajadas están incluso hasta colapsados. Y los sindicatos dicen que esto puede ser que no lleguen todos. Pero ya se encargará Sánchez de hacer todas las naciones posibles para que llegue su momento. Y ya vamos sumando. A ver, ¿qué controla Sánchez? El INE. ¿Qué controla? El señor Tezanos y sus encuestas. El CIS lo controla. ¿Controla Correos? Lo controla. Lo controla Sánchez. ¿Controla Indra? También controla Indra. Entonces, si controla el CIS, si controla Correos, si controla Indra y controla los medios de comunicación y aparte tenemos 400.000, atención señores de la derecha, a ver si se enteran algunos, 400.000 votantes más que repartidos estratégicamente pueden ser determinantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, señor Fijói, señor Abascal? Pues una cosa que empieza por P y termina por O. Y no hay que ser muy inteligente. Aunque a veces no tengan materia gris. Pero, lógicamente, reaccionen, oiga, reaccionen y denúncienlo. Porque una vez que pase, no se puede hacer nada como pasó en el 11M. Vamos a continuar, vamos a continuar, amigos. Porque, le he dicho, el PSOE va a utilizar toda su artillería, toda su artillería, todos sus medios para ganar. En el caso de Yolanda Díaz, bueno, por un lado parece que va a ir separado. Pero si va junto a Podemos y seguramente que llegará a un acuerdo, seguramente que llegará a un acuerdo de última hora, atención, que con todos los datos que hemos dicho anteriormente y los ajustes que se pueda ver y las encuestas, ojo a las encuestas, porque es verdad que Vox más o menos se mantiene, el Partido Popular ha subido, pero van muy ajustaditos, van muy ajustaditos. Y esto se va, la batalla va a ser, como lo he dicho, en esas 35 provincias que son claves. Pero miren lo que hace el PSOE, es capaz de utilizar el gobierno, utilizar hasta la rueda del Consejo de Ministros, de la portavoz, para atacar al Partido Popular. Ya lo hizo CELA y también lo hace el actual portavoz. Vamos a verlo. Se han incrementado los números de la población activa en casi 25.000 personas. Nunca ha habido tantas personas en el mercado laboral. Son datos históricos del empleo en nuestro país, históricos porque nunca, como hoy, había crecido tanto el empleo en un mes de mayo. Pues a mí, vemos cómo hacen su propaganda. CELA en su momento fue multada por la Junta Electoral por hacer propaganda del empleo, pero, bueno, a Isabel Rodríguez tendrán que multarla también. Esta gente, amigos, la ley, se lo voy a repetir, la ley solo la entienden como ellos. El Estado de Derecho solo entienden el Estado de Derecho si le benefician a ellos. Si no le benefician a ellos, el Estado de Derecho es fascista. Y a ver si nos enteramos. Vamos a seguir, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Espelunante confesión de Carlos Herrera sobre Yolanda Díaz que hunde su proyecto. Dice lo siguiente. En el entorno de la vicepresidenta segunda del gobierno, tal y como indica en su momento periodista digital, o que le indicaron a periodista digital Fuentes de Sumar, quieren transmitir la idea de que Díaz puede y va a ser la próxima presidente del gobierno. Y para ello tratan de ocultar el pasado político de la gallega relacionado con su amor por Hugo Chávez, el marxismo y sus gustos bolivarianos. Lógicamente también quieren salvar el escollo de iglesias y su tradición a Podemos. Y cuenta para ello con el blanqueamiento de la mayoría de la prensa. Los bien remunerados, con dinero público y por tanto de todos los españoles, medios sanchistas, que abrazan a Yolanda Díaz. Pero Carlos Herrera, la pasada semana en COPE, ha liquidado a la vicepresidente y ministra de Trabajo con una sola frase. Todo ocurría en el espacio de los oyentes cuando Antonio Naranjo le hacía la pregunta del millón a Herrera, formulada por Ricardo de Esteteruel. Oye, Carlos, ¿a ti no te parece mejor Yolanda Díaz que Pablo Iglesias? Quería saber el oyente. Dice, después de un segundo de silencio, Carlos Herrera sonría, irónicamente, para después contestar a Naranjo y a toda la audiencia de Herrera en COPE. Y destrozaba literalmente a la candidata de Sumar. Dice, no sé, bueno, vamos a ver, Yolanda Díaz disimula mejor. Y bueno, yo creo que es la nada del sifón. Bueno, yo creo que ni siquiera llega al sifón. Y que además el historial que tiene en sus espaldas es un historial de permanentes tejemanejes, traiciones, reacción con compañeros de su propio entorno. Particularmente no creo demasiado en esta opción. Yolanda Díaz y su plataforma a Sumar. Herrera liquidaba así, en unos pocos segundos, a Yolanda Díaz. Pues amigos, lo cierto es que Yolanda Díaz, ustedes analicen el mensaje que hace. Es una tipa que hace un mensaje, frases cortas, muy parecido a lo que hacía en su momento Zapatero. Atención. Es un marketing político muy bien preparado. Frases cortas que suenan bien, que no tienen, digamos, una relación entre todas ellas. Pero es un mensaje agradable, muy difícil al del señor Iglesias. Puede pasar todo. ¿Puede aglutinar el voto de la izquierda y de la ultraizquierda? Pues seguramente. Porque es una de las mejores valoradas. Pero miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, el pacto secreto de Sánchez y Yolanda Díaz para hundir a Podemos con Sumar. Dice, la presentación de Sumar, restando a Podemos, confirma la ruptura total y sin remedio de la extrema izquierda. Hasta el momento Yolanda Díaz divide más que Sumar. Pero todo forma parte de una estrategia pactada con Pedro Sánchez para dejar fuera de la ecuación al partido de Pablo Iglesias. Buscan sustituir a un partido en declive, desgastado y con una imagen agresiva por otro de la misma piel. Pero con distintas fachadas. Más amable. Con una líder que proyecta una imagen irreal de moderación y que está al alza. En Moncloa temían hace tiempo una ruptura de sus socios de gobierno. Porque eso implica una fermentación electoral que puede acabar con cualquier aspiración de Sánchez a revalidar la presidencia del gobierno. Sin embargo, viendo que eso era irremediable, apostaron todo a Díaz. Y es que hace mucho que no hay relación directa entre Iglesias y Nero Montero, Belarra y Yolanda Díaz. Cuando el PSOE requiere apoyos para sacar adelante una ley, tiene que negociar a dos y a tres golandas. Es muy complicado negociar, dice el Partido Socialista. Dice, ante esa realidad Sánchez ha apostado todo al 8 rojo, a la comunista gallega. Se vio de manera muy evidente el día del debate de la moción de censura de Vox con Tamames como candidato cuando Sánchez cedió a Yolanda Díaz una parte del protagonismo compartido con ella al discurso inicial. Eso forma parte de un acuerdo entre ambos con una estrategia común, sincronizada con Sánchez, como reconocen en Moncloa. Tanto es así que aquel discurso que leyó Díaz estaba supervisado y acordado por Sánchez. Pues ahí lo tienen amigos. Pedro Sánchez está jugando todas sus pasas. Ha visto claramente, Podemos está acabado. Podemos puede desaparecer las próximas autonómicas. Podemos es un partido ya amortizado, radicalizado, con unas ministras que han hecho locuras, que han hecho un daño terrible al gobierno Sánchez y quiere apartarse de ello. ¿Y para ello qué es lo que hace? Pues meter una cara diferente. ¿Es diferente de Susana Díaz? Pues es una señora que ha traicionado a Niesto y Siniestro, a Véguiras, ha traicionado a Iglesias y traicionará a Sánchez. ¿Pero a ella le importa? Pues lógicamente no le importa mucho porque así son los comunistas, amigos. Hoy digo una cosa y mañana la contraria. Ese es el partido comunista. Y nos vamos a ir a publicidad. Pero antes le voy a hacer una recomendación. ¿Sabían ustedes que hay muchísimos alimentos a los cuales ustedes le pueden crear intolerancia alimentaria y eso le puede provocar futuras enfermedades y además que sus digestiones sean muchísimo más largas y le hagan el gonerar? Ahora mismo, amigos, Naturhaus está haciendo un plan de prevención para todas esas enfermedades. Para que sepan exactamente qué alimentos son ustedes tolerantes y a los cuales no. Está haciendo una campaña regalando un test de intolerancia gratuito. Una campaña para que la salud de todos ustedes, pues lógicamente, vaya más. Y todo eso solo para los amigos de Distrito Televisión. Todo aquel que vaya de parte de Distrito Televisión a Naturhaus, a la tienda de Juan Bravo 55 o si llama directamente al teléfono que está en pantalla, al 91 833 1335, pues ustedes conseguirán un test de intolerancia alimentaria totalmente gratuito y con ese test, después de hacerlo, se darán cuenta que muchos alimentos que ustedes toman actualmente son alimentos que le producen a usted algún tipo de problema y esos problemas a la larga crean enfermedades y además, amigos, y se lo digo, simplemente haciendo caso a este test, he llegado a adelgazar hasta 5 kilos. ¡Nos vamos a publicidad! Y volvemos en un minuto. No se vayan porque si se van nadie le va a contar lo que a continuación vamos a contarle. ¡Suscríbete al canal!